Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El que hoy os vengo a traer este mazo de montapuercos de 2.9 Ya llevaba un par de vídeos subiendo mazos un poquito guarros y asquerosos Así que he decidido que hoy os iba a traer una de mis win conditions favoritas Como pueden ser el montapuercos y en este caso acompañado de un poquito de beta entre estas 3 cartas Y como veis una defensa bastante decente entre mini peca y congelación Que bueno, obviamente la congelación también sirve para el ataque Como siempre tendréis el mazo aquí abajo en la descripción para copiarlo No sin antes abrir este cofre legendario a ver si me tocara una bruja madre que me interesaría para maxearla Bueno, nos toca princesa, son pasas que cosan, a ver es la carta que vamos a utilizar Así que no está tan mal y ahora sí vamos ya con la primera partida Genial, ya tenemos por aquí la primera partida en contra de una persona que ha puesto su Instagram en el nombre Y sinceramente vaya Instagram más largo porque no me apetece leerlo Y como siempre vamos a desearle buena suerte y como no empezarle con el montapuercos Y pues bueno, un arquirito aquí diciendo de no, 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 no Vale, por el momento tenemos arqueras más caballero Por tanto deduzco que un mazo muy pero que muy probable contra el que estemos jugando sea Ballestita Si soy honesto, eso no me agradaría mucho ya que en contra de Ballesta este mazo Pues digamos que no es su fuerte, vale, vamos a dejarlo ahí Pero va a tener flechitas, la verdad que flechitas con caballero y arqueras Me huele más a cementerio, congelación que otra cosa Pero bueno, iremos viendo, entiendo que si tienes caballero, si tienes arqueras, si tienes flechas Ahí está, vas a tener una estructura que en este caso son hechositos de bárbaros Y lo que vamos a aprovechar es a presionar por la línea contra con el montapuercos Ya que obviamente este no se va a distraer y también a meterle congelación a este cazador La congelación aquí es muy importante porque acabar con este cazador va a ser clave en este ataque Ya que fíjate que le forzamos a gastar mucho más elixir Y aparte mis duendes van a poder apuñalar en la torre dejándola a 900 puntos de vida Vale, una cosa importante es que tiene flechas, por tanto siempre trataremos de hacer la princesa Lo más lejos de la torre que tengamos más dañada Pues por sentido común porque si la hago aquí en medio puede tirar las flechas igualmente Y a ver, lo malo es que creo que mi princesita tampoco me va a ayudar mucho con esos bárbaros Si no me equivoco, o sea, sí que les va a pegar Pero como que, sabes, no va a hacer bien del todo su trabajo Y por eso voy a gastarme también por aquí el golem de hielo Tenemos trío de mosqueteras, sinceramente me acabo de quedar un poquito en shock Voy a hacer lo siguiente y es que voy a ciclar ya por aquí descarga Porque obviamente mi intención es ciclar una segunda princesita Y vamos a ver como nos sale el tema de la defensa Porque honestamente ahora mismo temo un poco por mi vida Pero bueno, metemos ya por aquí esto Vamos a hacerle obviamente mini peca al trío de mosqueteras Porque si no nos vamos a quedar sin torre en una... En un abrir y cerrar de ojos Y a ver, de momento hemos hecho una buena primera defensa Como veis seguimos teniendo bastante ventaja Y aparte el mini peca va a llegar a golpear en torre Menos de que se gaste por ahí caballero Pero si no es el mini peca son los duendes más los murcilagos Los que van a conseguir tumbar la torre contraria Vale, perfecto Como veis nos ponemos ya en una situación de ventaja bastante buena De todos modos hay que seguir pensando que el rival tiene trío de mosqueteras Y por tanto va a ser medio complicado el hecho Primero de defender sus ataques Y segundo de volver a llegar a la torre Porque recordemos que a ver el montapuercos está muy bien y todo lo que tú quieras Pero si el rival tiene choza de bárbaros pues eso, ¿no? Vale, metemos ya por aquí murcilaguitos Creo que te voy a ciclar una vez más por aquí la descarga Simplemente para ir dañándote la choza y poder ciclar otra princesita más De esas que a mí tanto me gustan Y a ver amigo, no me gusta tener que ciclar duendes Pero obviamente es algo que tenemos que hacer para que nuestro mazo siga y siga rotando Así que bien, te voy a meter directamente por aquí el mini peca Y voy a plantear ahora cómo defender a las otras dos mosqueteras Como veis también tiene bola de fuego Y ahora entiendo que su intención será meter por ahí unos puerquitos de esos tan bonitos Así que nada, metemos ya por aquí este golem de hielo También la princesita, él va a tirar sus flechas Porque si no sabe que los murcilagos ahí está van a hundirle la vida Pero como veis una vez se gastan las flechas Tenemos vía libre para defender con más murcilaguitos Más princesas y más descargas Perfecto, como veis hacemos una defensa bastante sencillita De este mazo de trío mosqueteras Más puercos, vamos a ganar esta primera partida Os digo una cosa, creo que en este matchup Ni era tan malo tener la congelación Como hechizo principal porque como veis Si no nos habría costado muchísimo el hecho de llegar a su torre Y habéis visto que simplemente con un ataque de montapuercos Más duendes y congelación Ha sido más que suficiente para tumbar su torre Y ganamos esta primera partida y vamos directamente con una segunda Genial, segunda partida Estamos en contra del típico amigo asiático No sé si os lo habré comentado en la partida anterior Perdón que no sé vocalizar Pero ya hemos llegado a los 240.000 suscriptores Lo cual me parece una auténtica locura Porque literalmente el otro día cuando teníamos Eso, ciento... Si, 138.000 Estaba diciendo, bueno, a ver si llegamos ya a los... Joder, 138.000 238.000 Estaba diciendo, bueno, a ver si llegamos ya a los 240.000 Y la verdad no me lo esperaba ni yo tan rápido Pero bueno, hay que gastarse por aquí un golencito de hielo Para tanquear estos murcilagos Y luego unos duendecitos para el minero Que deje de hacer algo de daño, vale Lo que no me gusta es que, como es evidente Este es un mazo de miner control con wallbreakers Y para los wallbreakers no disponemos de tronco Esto, pues definitivamente va a ser un problema Porque sí, ahora mismo tengo murcilagos y estamos bien Pero en un futuro próximo Cuando venga un minero acompañado de unos rompemuros Esto no va a ser tan gracioso Pero bueno, de momento no vamos a gastarnos ahí la descarga En esos duendes Ni aunque nos pagarán un millón de euros Así que perfecto Y a ver, te voy a meter ya por aquí la princesita Para ver si me hace un poco de trabajo Porque todavía no sé realmente Creo que sí que tiene tronco De hecho, os iba a decir que no sé si tiene tronco Pero creo que sí que lo tiene Y vale, se va a gastar ya por ahí el caballero Obviamente no tenemos que gastarnos en ningún momento El mini peca en defensa del caballero Ya que lo más inteligente sería Eruptar, no, tirárselo al minero Así que bien Vale, yo entiendo que él se ha guardado aquí su tronco Para poder hacerme predicts en un futuro muy cercano De mis duendes Así que nada, como veis ya meto por ahí murcilagos Nosotros hacemos por aquí el predict con el mini peca Vienen directamente también los rompemuros A los que honestamente tengo que gastarme Tanto descarga como duendecitos Porque si no, sé, sé y sé Que uno de ellos va a llegar Así que nada, ahora princesita por aquí Para estos duendes Que va a ser perfecta Y en el momento preciso se va a gastar tronco Pero bueno, no pasa nada Y a ver, amigo Lo que me gusta es que por lo menos Veo que no tienes nada para mis murcilagos Y creo que eso te puede molestar un poco Y capaz que jugar un poco en truco contra Ya que pues jugar contra un mazo de murcilagos Cuando tienes minero con tronco Nunca es agradable Así que nada, metemos ya por aquí directamente Nuestros pequeños murcilaguitos Más el golem de hielo No sé si realmente tiene bola de fuego O sea, creo que ha soltado ya el hechizo Pero no lo recuerdo ahora mismo Y vale, fíjate que aquí Va a meter una muy buena torre bombardera Ya que esta va a terminar con los murcilaguitos Y también con el montapuercos bastante rápido Pero de todos modos Fijaos que asume bastante daño Lo cual, oye, me gusta Vale, aquí hay que gastarse duendecitos Para no asumir este pequeño daño de los duendes Que hacedme caso que el miner control Básicamente funciona de esa manera Tú vas haciendo poco a poco un poquito de daño Y al final de la partida de repente dices ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Dónde está mi torre? Y vale, ahora acompañamos por aquí al mini peca De montapuercos, golem de hielo E incluso murcilaguitos Tengo listo y preparado mi descarga Para sus duendes de lanza Que de hecho, ahí está Tienen que llegar ya mismo Así que perfecta descarga Va a meter ya mismo rompemuros Por tanto, ahí está Estoy preparando a la princesa Los duendes eran... Ahí está, perfecto Vale, eran predictivos de los rompemuros Que como veis al final sí que ha salido bien Aunque me he preocupado un poquito Durante unos pequeños segundos Así que nada, metemos una vez más ya por aquí Montapuercos, más murcilaguitos Tiene la torre bombardera Y los duendes de lanza Que los tiene que ir soltando ya mismo Si quiere llegar a defender esto Como veis, muy buena descarga por aquí Para matar... Bueno, iba a decir a todos los duendes Pero capaz que se me haya escapado uno Pero bueno, no pasa nada Metemos ya por aquí una segunda princesita Él se tiene que gastar ya caballero En esa otra que está por ahí Mientras tanto nosotros aprovechamos Para meter por aquí otro montapuerco Más murcilagos Y ojito que aquí ha cometido muchos errores Porque lo primero es que se ha gastado Una bola de fuego donde no debía El tronco también Fíjate que ya tenemos por aquí descarga Ahora mismo tengo la congelación Para estos murcilagos Que vamos a destrozarlos Y como veis, ahora sí Esto va a ser partida O sea, si os soy sincero Viendo este matchup con perspectiva Uno podría pensar que es para el Miner Control Pero es que el hecho de tener Tanto Minipeca como duendes Y la princesa para hacer presión Le molesta un montón Y como veis hemos roto por completo su cico Así que nada, ganamos esta segunda partida Y vamos directamente con una tercera Genial Tercera partida Estamos contra Unrichable Persona que como siempre Vamos a desear muy buena suerte Y a ver, amigo De primeros te voy a empezar metiendo El montapuercos Más los murcilaguitos por aquí Esto básicamente casi siempre Lo hago de primera jugada Porque sé que si el rival dispone de tornado No nos molesta tanto Ya que como veis Tiene que empujar a la tropa hacia atrás En vez de pues Hacerle tornado Hacia la torre Y vale, en principio parece que estamos jugando En contra de mazo de mortero Típico mazo de mortero Bastante guarro El cual no dispone de win condition Sino que simplemente Tiene el mortero más cartas de vid Para defender esas cositas Así que nada De momento va a tirar por ahí Sus dondes de lanza Yo te voy a meter por aquí la princesa Y te voy a hacer directamente Un segundo montapuercos Porque sé que vas a tener que gastarte El mortero de manera defensiva Y si no es el mortero Es el tornado Y ojito que Uy, casi falla el tornado Eso la verdad Me habría encantado Pero bueno Fíjate que ese murcilaguito Me va a hacer por ahí Un auténtico trabajazo Ya que consigue acabar Con la vida de esta lanzafogos Ahora simplemente con una descarga Y a ver Estamos en contra de un matchup Muy pero que muy malo ¿Por qué? Porque básicamente El mazo del rival consiste En defender En tirar lanzafogos Y dondesitos de lanza Y también pues de vez en cuando Un morterito Y ya está O sea, ese es su mazo Básicamente Da un poquito de asco Sí, pero así es la vida A ver, amigo Lo que no me gusta Es el tema de que tengas la lanzafogos Que como veis Pues no tenemos ningún hechizo así Bueno para acabar con ella Y de hecho Ya va a llegar por aquí el morterito Por tanto hay que hacer directamente Por aquí el montapuercos Fíjate que se gasta por ahí Un tornado Que la verdad A mí no termina de convencerme Porque sí que va a hacer Que el montapuercos Consiga un golpe en torre Pero mira Te meto yo ahora mismo aquí Una congelación Que como veis también Le damos a la lanzafogos Y como veis Vamos a conseguir tumbar la torre Nos pone directamente goodgame Porque recordemos que su mazo Es pura morralla Y únicamente dispone de mortero Más duendecitos de lanza Y creo que terremoto Si no me equivoco Para tumbar mi torre Así que perfecto Como veis La congelación Nos está ganando partidas Y de hecho Creo que este hombre Ya se ha rendido Porque a ver Tú cuando tiras un tronco en medio Contra un mazo Que tiene tanto princesa Como duendes Entiendo que es porque Has dejado la partida Así que nada Vamos a ganar esta tercera partida De manera ridículamente sencilla Gracias a una congelación Que ha sido perfecta Y a un tornado Que ha sido un grave error Por su parte Y vamos directamente Por una cuarta Por cierto Estas tres cordas Merecen un like Y si podéis utilizar Código en hijo en la tienda Pues también no Pero con el like En realidad ya me sirve Genial Cuarta partida Estamos en contra de Momi Persona que vamos a desear Muy pero que muy buena suerte Y a ver Te voy a empezar directamente Con el golem de hilo Porque entiendo que Erupto disculpadme Al no tener Ni montapuercos Ni princesa en ciclos Lo que más me conviene Y nos vamos a empezar Con sabueso de lava A ver Me consuela saber Que por lo menos No ha hecho el sabueso de lava De primera jugada Porque realmente La primera jugada Ha sido mía De gastar un golem de hilo Pero igualmente Me indigna un poco A ver Te voy a decir lo siguiente Y es que voy a acompañar Aquí con duendecitos Por si metes Bárbaros Para capaz Que podamos hacerles Un poquito de frente De momento solamente Vienen esbirros Y directamente globo Al ataque Voy a gastarme aquí La descarga Porque honestamente Quiero que si mini peca Consiga tumbar la torre Pero como veis Él va a hacer Algo similar A ver De momento Momi Pues tenemos un comienzo En partida Un poco extraño Porque yo te tumbo torre Tú me tumbas torre Y aquí todos felices No vale Vamos a meter por aquí Este golem de hilo Para tratar de proteger A mi pequeña princesita Que no sé yo Que tal va a funcionar Que en principio No debería servir Pero bueno Se va a meter por ahí Las flechitas Hay que gastarse aquí Una congelación defensiva Porque si no Esto va a pegar Dos o incluso Tres golpes en torre Y aparte de eso Todo el daño En los sabuesillos De lava Sería demasiado Y voy a hacer lo siguiente Y es que según vea Que él empieza con sabueso de lava Voy a ir a por la torre central Rápidamente Con el montapuercos Más el mini peca Porque como he visto Que únicamente tienes birritos Para defender Pues me interesa bastante De hecho Voy a empezar ya por aquí Con los duendes A ver si se va dando cuenta De que tiene que empezar Ya desde atrás Con el sabueso de lava Por favor Vale No reacciona Así que simplemente Gastamos por aquí La princesita Y a ver amigo Realmente la princesita En esta partida Únicamente nos sirve Para acabar con estos esbirros De tres Y fíjate que de hecho Ya va a meter por aquí Un globito Mira te voy a meter por aquí El golem de hielo Más el mini peca Únicamente para molestar Un poco en lo que tú Vas avanzando por ahí Por el globo Que como veis Mete una descarga Que realmente tampoco es tan útil Y fíjate que aquí El mini peca va a hacer Un muy buen trabajo Ya que se va a barrer A los cinco barbaritos Con la ayuda de los duendes Y ahora mismo este hombre No tiene nada terrestre Por tanto ¿Qué voy a hacer? Pues te voy a meter directamente Un hielito por aquí En ataque Que la verdad Ha sido una basura de hielo No nos vamos a engañar Yo me pensaba que iba a ser Un hielo espectacular Porque si tenía el minero Pero pues yo que sé Si el minero no hubiera sido Ocho mil de IQ Pues no habría salido así El ataque Pero bueno ¿Qué voy a hacer? Creo que te voy a meter directamente En montapuercos Más golem de hielo Más princesa Para presionarte Ya que entiendo que vas a empezar Con esbirritos Así que nada Metemos ya por aquí la princesa Vienen los esbirros Les metemos también Descarguita Para que se mueran Cuanto antes posible La horda de esbirros Que también Como veis La vamos a distraer bastante Que de hecho Ni es necesario Que la defendamos Y a ver Amigo Vas a meter otra vez Tu globito Por tanto Uy no Metes ya tu sabueso de lava Vale Uff ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Esto es un poco Un problema Pero bueno Metemos ya por aquí Otro montapuercos Más golem de hielo Vienen los barbaritos Obviamente A los que nos vamos a tener que enfrentar Tenemos que gastarles congelación Directamente a todos Y cada uno de ellos Como veis Al montapuercos Le cuesta un poco andar Pero bueno Metemos por ahí descarga Como veis El montapuercos Ya va a pegar dos golpes Bueno tres Y esto va a ser partida Le damos a sabueso de lava Con globo Que sinceramente Creo que es Junto a ballesta El peor matchup Que nos puede salir A la hora de jugar Este montapuercos Y vamos directamente Por una quinta partida Si no me equivoco Creo que no me equivoco Pero de verdad Esta partida O sea Aunque haya parecido medio sencilla Ha sido muy pero que muy buena Genial Quinta partida Estamos contra Pixie Persona que como siempre Vamos a desear muy pero que muy buena suerte Y te voy a poner también El tronquito Y el cerdito navideño Dos en uno Perfecto Y mira Tenemos princesa de primeras Por tanto Porque no iba a empezar con princesa Me parece correctísimo Y a ver Amigo Vas a empezar con valquiria Cosa que me extraña Pero mira Aprovechando que te has gastado ya la valquiria Te voy a meter montapuercos Más duendes Ya que Bueno la valquiria Pincha bastante a los duendes Y ya que nos la quitamos de en medio Pues aprovecho Y va a tener zapis Más máquina voladora A ver Lo que es gracia Gracia No me hace Porque como veis El mazo tiene congelación Tremendo gallo Ahí veñad Como veis el mazo Tiene congelación Y por tanto El hecho de que nos sirven tropas Las cuales pues necesitas bola de fuego Para acabar de manera correcta con ella Pues nunca está bien Pero bueno De momento Vamos a dejar que estos zapis Metan un poco en torres Si no me equivoco También os digo Uy este zapi La verdad que me ha hecho ahí un poco Una cosa de feo Vale Si no me equivoco Es el mazo de choza de duendes Ahí está Con bola de fuego Pillos Y puercos reales Así que mira Voy a aprovechar una vez más Y así pues por lo menos Terminamos con la vida de la misma Lo malo Es que va a cubrir a su choza Con valquiria Lo cual Honestamente me ha extrañado Porque es gastar bastante elixir Pero tampoco te creas Que le va a salir mal Vale Que gastarse por aquí una descarga Aunque ahora vayan a salir Otros tres duendes de la choza De hecho cuatro Y nos vayan a hacer la vida Un poco complicada Pero bueno También por aquí el golencito de hielo Mini peca directamente en defensa Y vale Creo que estos puercos En principio Deberíamos de defenderlos De manera Más o menos Vale Relativamente sencilla Aunque la verdad Que si que han hecho más daño Y lo que me esperaba Pero bueno Ahora entiendo que vendrán O bien los pillos O bien los tapis En la defensa Así que tampoco tenemos Mucho más que hacer aquí Así que bien Por ahí están los pillos Y me preocupa mucho Este macho Me preocupa mucho Porque como veis Entre que tiene la máquina voladora Tiene tanto bola Como flechas O sea bueno La bola creo que no la ha soltado Pero ya os garantizo yo que la tiene Y también la choza de duendes Pues no sé Me preocupa Pero bueno Gastamos ya por aquí Una muy buena descarga Para terminar con máquina voladora Y pillos Que de hecho había dicho Muy buena Pero no ha sido tan buena Porque la intención era Que la máquina Dejara de pegar a mi princesa Pero bueno Y el problema es que va a volver A plantar su choza de duendes Entonces ¿Cuál es el plan? No lo sé O sea voy a meter por aquí El montapuercos No voy a acompañar esta vez Con duendes Porque sabemos que viene La valquira lo más seguro Pero fíjate que se equivoca Y de hecho que se equivoque Me viene peor Porque el objetivo De ese montapuercos Era únicamente Acabar con la choza Entonces Sin el montapuercos No acaba con la choza Nadie acaba con ella Y fíjate que ahora Ya vienen por ahí Las flechas a la princesa Y volvemos a estar en problemitas Vale Hay que gastarse por aquí Directamente una descarga Simplemente para ir haciendo tiempo Y también dañar un poco La valquiria Y a ver Es que Lo estoy viendo demasiado complicado La verdad que estoy pensando Así como poder liársela Pero No estoy encontrando mucho Yo la fórmula Vale Como veis ya tiene por ahí La bola de fuego Que habíamos comentado antes Que la tenía He ciclado por ahí una descarga Pensando que era un golem de hielo De la que la verdad No estoy para nada orgulloso Pero bueno Hay que gastarse por aquí Los murcilaguitos Para distraer un poquito A estos duendes Y como veis el hombre este Sigue con su imperio De chozas De zapis De valquirias Y de todo lo malo Que se os ocurra Es que de verdad Es muy pero que muy Agobiante esto Porque como veis No puedo hacer prácticamente nada Pero bueno Estamos por aquí Una muy buena descarga Para estos duendes Como veis la valquiria Se barre literalmente A todas mis tropas Hay que gastarse ya por aquí Otro golem de hielo Vienen ya por aquí Unos puercos divididos Que en este caso Creo que vamos a poder defender De manera relativamente Ok Dicho por aquí Con los duendes Ya por favor Vale Descarga aquí A la maquinita Que no pegue mucho en torre Gracias maquina Por favor No hagas mucho daño Definitivamente No vamos a poder ganar esta partida Se nos va a quedar la torre A golpe de bola de fuego Y esto va a ser allí Como veis Quinta partida Que era literalmente imposible Porque O sea yo sé que este hombre Utiliza este mazo Porque si no pensaría Que era un snipe Ya que carta por carta Todo lo de su mazo Molestaba al mío Y como veis la congelación En este caso No ha sido para nada eficaz Pero bueno Perdemos esta quinta partida Que la verdad El rival ha hecho lo que tenía que hacer Aunque tuviera un 500.000 Y vamos directamente Con una sexta y última Genial Sexta y última partida Estamos contra Why too good for class O sea Pues como que es demasiado bueno Para el class Y vale Vamos a meterle ya por aquí El montapuerquitos Y a meterle por aquí El puerquito pensativo Y entiendo que Vale Va a tener otra máquina voladora Parece que Ahora es el momento De las máquinas voladoras Realmente la máquina Es una carta que Bueno Está bien en el meta Pero tampoco es de lo más osado Así que nada Estamos ya por aquí princesita Entiendo que con máquina Puede llegar a ser mazo de puerquitos Porque con otra cosa no se juega Pero va a ser sabuesolaba Vale Muy mal timing Aquí por nuestra parte Que como habéis visto Hemos fallado Lo de los duendes Que la verdad Está bastante feo Porque vamos a asumir Un golpe Completamente innecesario De la máquina voladora En la torre Pero bueno Y a ver amigo ¿Cuál es mi plan? Es que no lo sé ni yo Vale Voy a meter por aquí ya El golem de hielo Y le vamos a meter directamente Por aquí murcilaguitos Al baby Entiendo que tendrá barbaritos Para defender a mi mini peca Así que en principio Ahí está Ese mini peca Lo dejamos morir en paz Y a ver Por lo menos el baby Casi se ha muerto Que al final Es el objetivo principal Vamos a gastarle también por aquí Descarga a los abuesitos de lava Y ahora simplemente Estos duendes A los barbaros Vale Voy a meter por ahí Un espíritu De sanación Un poco malo Porque honestamente Como veis No ha hecho nada Simplemente Iba a hacer el mismo daño En torre Así que me parece correctísimo Y a ver Estamos viendo que tiene Tanto máquina Como baby Flechas Bárbaros Capaz Y solo digo capaz Que pueda tener lápida Y eso sería lo que menos me gustaría Pero bueno El ya va a empezar con el sabueso La vez de atrás Por tanto le voy a hacer ya Golem de hilo Más mini peca al puente Voy a preparar a la princesa Por si tuviera lápida Porque sería demasiado útil Que de verdad espero que no la tenga Y va a ser skarmy Mira en este caso Hay que hacer una cosa extraña Y es gastarse por aquí Esta congelación Para la skarmy Porque si no el mini peca Se va a quedar ahí sin hacer nada Y como veis Pues bueno El rival va a fallar La máquina voladora Y por tanto Vamos a poder tumbar torre Y aparte pues defender Esta máquina de 4 elixir Simplemente por 2 de los murcilagos Vale Hemos hecho Hay una congelación Que era muy pero que muy extraña Y que en cualquier situación estándar En cualquier partida Simplemente habría dejado morir al mini peca Pero al saber que estamos En contra de esa hueso lava Y que lo más seguro Es que la partida se torne muy Pero que muy complicada Creo que había que hacerlo Así que bien O sea quiero decir No toméis de ejemplo ese hielo mucho Porque ha sido una situación muy concreta En la que sí que ha sido un buen hielo Pero como entenderéis Ese hielo pues no vale nada ¿No? Así que nada Metemos ya por aquí Esto va a meter su clonación Vamos a meter en este caso congelación Que de hecho creo que va a ser De lo mejor que se nos puede ocurrir Para defender este ataque Así que perfecto Como veis congelación Que va a ser muy pero que muy útil Para acabar tanto con baby dragon Como con todas las cosas de la clonación Y a ver Va a meter ya por ahí el segundo baby Y nosotros obviamente Tenemos que preparar ya por aquí El golem de hielo Estamos preparando también La descarga tiene Y otra colonación Que es un poco lo que me preocupa Así que nada Le metemos directamente por aquí Una congelación que va a ser sublime También hay que meter por aquí Los murcielaguitos Creo que vamos a perder De todos modos torre Porque esto parece un ataque Completamente indefendible Así que nada Hay que meter máquina Bueno Princesita desde atrás Para acabar con máquina lava pops Y todo lo que se viene Y a ver Va a empezar con la máquina desde atrás Lo cual es como lo peor Que nos puede pasar Ya que mi idea Es que siempre empiece con sabueso lava desde atrás Y así yo poder presionarle Con el montapuercos Pero bueno No pasa nada Metemos ya por aquí estos murcielaguitos Para hacerle daño A la máquina voladora E ir acabando con su vida Que por cierto Como veis el espíritu sanador Ya ni siquiera acaba con murcielagos O sea es muy lamentable Pero bueno Muy buenas flechas ahí por su parte Y error mío Claramente Y a ver Capaz que meta este hombre sabueso lava En la parte de en medio Sinceramente Espero que no Pero todo puede llegar a ser Y no lo va a hacer Así que nada Vamos a meter directamente por aquí Montapuercos Más murcielaguitos Y una congelación según podamos Como veis al baby Nos lo comemos por completo Esqueletos más a la torre Para que el mini peca Pueda avanzar un poquito más Y a ver Ahora si tiene que ser Momento de sabueso lava En la parte de en medio Porque si no No sé cuándo va a atacar este hombre Así que nada Preparamos ya por aquí El golem de hilo Para la máquina voladora Creo que de hecho Te voy a meter otro montapuercos Porque me va a ayudar bastante A hacer presión en general Y que así te moleste En tu ataque Como veis El espíritu que en este caso No va a hacer gran cosa Metemos ya por aquí congelación Y ahora si Esto va a ser partida La verdad Que ganar sabuesos de lava Me parece increíble Porque como veis Únicamente tenemos Tanto murciélagos Como princesa En el mazo Para pues literalmente Hacer daño a cosas Como máquinas Y baby Pero bueno Ganamos esta sexta Y última partida Voy a ir dejando por aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya encantado Veis que es un mazo De montapuercos Muy sencillito Que la verdad Sé que es un poco complicado De jugar Porque O sea No es que tengan Muchos counters De este mazo Pero tienes que saber Utilizar el hilo De manera ingeniosa Y sobre todo Atacar con el mini peca En los momentos adecuados Así que nada Como siempre Espero que os haya encantado Si es así dejad Un buen like Suscribiros al canal Si no queréis perderos nada Absolutamente nada De contenido que subo Absolutamente todos los días Sobre las 7 y media hora española Por si queréis saber la hora Para ser los primeros En comentar en el vídeo O verlo o lo que sea Y nos vemos En la próxima Adiós Que por cierto No estoy O sea Acabo de terminar de grabar el vídeo Y ahora me dispongo a editarlo Y no sé si voy a hacer Un pequeño edit Al principio del vídeo Con algunos trozos de partida Porque la verdad que Bueno ya sabes que siempre Fuera de cámara Me pongo yo a grabar Cosas con el Con los mazos Bueno me pongo a jugar yo Y no sé si os pondré por ahí Unos clips Supongo que si tendré tiempo Si, si no, no Pero si los he puesto Comentadlo a ver si os han gustado Porfa Hola soy del Benihu del futuro Que está editando Y al final No, no hay clips Se me borraron las repeticiones Bye